que tal amigos como están estamos aquí en 3D custom hicimos este carro le pintamos calipers color rojo le pusimos las letras de mercedes-benz como pueden ver de ambos lados se le hizo el window tint se le hizo todo el chrome delete le quitamos todo el cromado le pusimos vinil 3m también a las door handles también le hicimos a la parte de atrás logotipo negro y le hicimos también la barra entonces lo que hicimos le hicimos en la parte de enfrente un wrap también color rojo mate setting como pueden ver es un mercedes-benz así es como quedó el carro por ahí le voy a estar poniendo vídeos de cuando lo hicimos como lo hicimos le hicimos tres rayitas aquí que el cliente nos pidió también del mismo color y también tenemos esta que vamos a estar trabajando mañana le vamos a quitar todo el cromado que tiene le vamos a quitar el cromado de las ventanas también de los vidrios en ambos lados y le vamos a poner otro logotipo allá atrás que ellos nos van a traer estamos en 3D custom 77 39 81 65 29 este corvette tiene un wrap este es un wrap de vinil como pueden ver esto también es un wrap de vinil y tiene el windows tint a 20% en la parte de atrás lo tiene 5% 7 7 3 9 81 65 29 estamos en la ciudad de bridgeville y no les gracias